El Vaticano anunció que el Papa Francisco rechazó la invitación a nombrar a un representante en el comité que seleccionará a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz en el país. La Secretaría de Estado, encargada de la política exterior e interior del Vaticano, precisó que la determinación fue tomada considerando que sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias. Los altos hierarcas de la Iglesia Católica aclararon que el pontífice reitera su apoyo del proceso de paz en Colombia, siempre y cuando esté ajustado a la luz de los derechos humanos. Como se recuerda en la invitación a nombrar a un representante, llevó al Vaticano el pasado 12 de agosto, el mismo día en que se anunció en La Habana, Cuba, el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz.